Hola, seguimos con este encierro aquí, vea, encerrado, en la casa, como nosotros estamos metidos en el youtuber, en la página del facebook, tenemos más de mil, de un millón de seguidores, mucha gente en todas partes me pregunta, mucha gente, como tengo seguidores de todas partes, mucha gente me pregunta, si es cierto lo que está pasando en el ecuador, que quedan los muertos tirados en la calle, así me preguntan bastante gente, si es cierto que los muertos quedan tirados en la calle, es verdad, aquí es verdad, no, tenemos quien nos represente, porque el señor que ahora es presidente de la república, que de paso es conocido mío, porque una vez que la ve con él me invitó cuando fue vicepresidente de la república, con el economista Rafael Correa, el hombre no tiene, pues, no tiene liderazgo político, es presidente de la república, pero no tiene, no sabe qué hacer, el hombre es enfermo, el hombre es enfermo, tiene una discapacidad, anda en silla y rueda, el hombre tiene miedo, está escondido, sale poco, porque, este, claro, que él tiene miedo, porque imagínense que lo coge el virus a él, que tiene una discapacidad, puede, puede que, no, no pueda responder, entonces, la ministra, y tampoco, hay una señora que sale todos los días, apellido Ocle, no sabe qué decir, le mienten al pueblo, bueno, total, que a los muertos, a la gente que se muere por el COVID-19, no se lo puede velar, no se lo puede enterrar, la crema, cremarlo, dice que lo que se puede es cremar, pero para eso tiene que sacar un certificado, de difusión, un certificado de que está muerto, y ahora hay que pagar 1.300 dólares, así dicen las noticias, y 1.300 dólares que la gente pobre no tiene, lo que más se puede es que, creo que, es quemarlo, porque no se lo puede velar, no permite, pero al principio sí dijeron, dijeron, no permiten, en las reuniones, más de 30 personas, entonces, se entiende que ese muerto tiene menos de, si en la casa hay menos de 30 personas, sí se puede, pero, pero a la práctica no se puede, en los hospitales la gente está llorando allá afuera, no dan, no dan los cadáveres, no dan los cadáveres, en las calles la gente se cae, y se muere, nunca hemos pasado, nunca en la vida republicana, hemos pasado lo que estamos pasando ahorita, con este COVID-19, nunca se ha visto que la gente parada, se cae y se muere, a otros los coños, y los van a dejar votados, por eso, esos lugares solitarios, dentro de la ciudad, se ven en las redes sociales, no hay quien responda, dice que van a ver los muertos, que van a ver los muertos, que lo van a retirar, que le van a dar, es cristiana sepultura, pero es mentira, nos viven mintiendo, ahora han cogido a un señor, ha pedido guate, un patuchito nomás, que habla y habla y habla, pero no se ve, no se ve, no se ve el resultado, entonces, así como si está mi país, no tenemos liderazgo, la gente se está muriendo, si es verdad, a mí me preguntan, si es verdad eso, es verdad, nosotros estamos metidos acá, en nuestro cuarto, en nuestra casa, no salimos para nada, no se puede salir, porque da miedo, en la calle te contagies, de ese virus, no se puede salir, estamos en peligro, ahí está la modelo, no se puede salir, estamos en peligro, así en Ecuador, la gente se cae, en Guayaquil, la gente se cae, en la calle, en Guayaquil, es una ciudad, ya voy a hacer otro video, perdón, ahí para que me sigan, al otro video, después de este, subo el otro, tak hay que irón, no, si mujeres, Gracias.